Muy buenas a todos y bienvenidos a The Witcher 3, la casa del Lowe, de la serie todo, espero que les diga una semana para verlo, estoy viendo que tiene un inventario super vasto, estos son los objetos que tienes equipados, estos son en tu posesión, vale, usa diferentes pestañas para ver solo los objetos de un tipo determinado, aquí encontrarás en favor de las estadísticas del personaje más importante que son la vida y la toxicidad, me imagino que se podrá enfermar, para que para un objeto arrastralo de tu uso al espacio apropiado o haz doble clic en él, esta pestaña muestra los componentes de artesanía y los ingredientes alquímicos, esta pestaña muestra los objetos de misión y otros objetos que no encajan en otras categorías, esta pestaña muestra la comida de los objetos para sardinilla, esta pestaña muestra los aceites, pociones y bombas, esta pestaña muestra las armas y armaduras, puedes alternar el tamaño de las descripciones de objetos entre grandes y pequeños pulsando, vale, puedes comprobar como le quedaría agregar un determinado objeto tan solo tienes que pulsar X, usando la opción de previsualizar podes ver como quedan los objetos que aún no puedes equipar, para elegir el nombre en el que se mostrarán los objetos pulsa F, para ver las estadísticas del personaje mantén pulsado C o pulsa C para abrir el panel de estadísticas, daño de ataque rápido a la espada, probabilidad de crítico con ataque rápido, y yo me había olvidado hasta de como usar la espada, a ver, X, vale, le equipe una bomba, inventario material del modo de alquimia, alquimia, ah, puedo hacer cosas, o sea que, vale, déjame volver al juego, eh, a ver, hay una forma que tiene que ser, acabo de comer algo, desenvainar la espada, vale, ahí tengo los personajes, ahí, quiero dejar de tomar cosas, por favor, como, vale, vale, aquí se, eh, vale, aquí se seleccionan las cosas, ok, pero quiero ver como, como puedo usar la espada, porque este es el sirvido, vale, esta es la visión de brujo, que ya me acordé, pero, eh, ataque rápido, rechazar contra teca, desprintar, sentido de brujo, rechazar contra teca, mayúscula izquierda, vale, y como, como desempañó la, la espada, asignación de tecla, eh, sprintar, activar, desactivar, sprintar, en el cámara, saltar, eh, fijar enemigo, interacción, malificar, ataque, movimiento, movimiento, ataque rápido, ataque potente, usar sentido de brujo, rechazar, ataque, como, a ver, ataque rápido, eh, ataque potente, eh, no tengo ataques potentes, eh, usar señal, rechazar, denar, usar objetos, esquivar, rodar, llamar al caballo, golpear, medio golpe, eh, desmontar, detener, emerger, bucear, menudo, dices, rápidos, un minutito, chicos. Están tratando de usar un celular mientras yo estoy, eh, vale, desenvainar, espada 0, 1, 2, vale, vale, ahí está, ah, y la espada de plata es la otra, ah, vale, la de acero y la de plata es para los bichos, ¿no? Vale, 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 y aquí con la R recojo. Vale, voy a tratar de ir recogiendo todo como dice, lo del inventario lo voy a tener que ver fuera de grabación porque es un poquito pesado, pesado, hay un cartel ahí, ahora lo voy a ir a ver, hay un montón de cosas del mapa que no conozco y me imagino que es súper interactivo el juego. Tómenselo con calma si tiene que durar 100 episodios este juego los va a durar, eh, pero quiero, quiero disfrutarlo en su totalidad, quiero que lo disfruten también. Esperen un minutito, eh, 55, ponele que estuvimos 3 minutos, a ver. Este es un viaje rápido. Vale, eh, pero me dice que tengo que seguir con el caballo. Antes que eso, antes de ir al punto donde tengo que ir, voy a tratar de recoger todas las hierbas que hay en el mapa, que es esta y esta de aquí, vale, y nos vamos. Ok, se ve súper bien y creo que también se está viendo bien en la grabación. Estuve tocando un par de cositas para que cuando el vigor de tu caballo no podrás galopar más. Vamos, Rose. Tengo que seguir al viejo, ¿no? Vale. Eh, vos a veces, mientras te mueves para ir al galope. Vale. Ojo, ojo, ojo. Hay mucho... Hay mucho... ¿Qué dice acá? Espera. Tiene algo para leer. Es que tiene mucha pinta de que hay cosas escondidas. Eh, queda terminantemente prohibido enterrar los cuerpos de desertores y rebeldes ahorcados. Todo aquel que intente descolgar cadáveres será ejecutado de inmediato. General, Maewen Rosin, virrey de la provincia de Temeria. Temería. Vale. Me voy a llevar esto. Esto... Acónito. Acónito. Esto lo usaba yo. No me acuerdo para qué. Pero... Tengo una guía de herbolaria en mi habitación vieja. De unas cosas que fui anotando. Que fui anotando en un tiempo que las necesitaba o que me estaban enseñando. Voy a ir leyendo porque tal vez sirva. Tal vez conozca. Cortinarius. Estos no los conozco. Deben de ser de otro lado. No, me enseñaron solo de Argentina. Deben de haber algunas que son muy... Muy típicas. Pero el acónito y el herbolario creo que sí. Fruta de baliza. Ese no lo conozco, la verdad. Claro, deben de... Celidonia. Sí, esta lo conozco. Esta está en todas partes. Crece mucho la Celidonia. Es una flor común. Silvestre. Vamos. Hay cosas muy escondidas. En el... En el mapa. Lo cual indica que en algún momento tendré que volver por cada punto. No he jugado antes las otras entregas. Oh, ¿qué es lo que ves? No he jugado antes. Vamos, Roach. Corre, Roach. Vale, hay cosas interesantes por aquí. ¿Puedo usar la visión de brujo mientras...? Eh, eh, eh. Ojo, esta es nueva, ¿no? Porque Blanco no había visto. Hojas de cicuta menor. Eh, eh, eh. Ghosts, ¿no? No sé qué son. Me dice que está sumergido. Antorcha. Eh, eh. Eh, eh. Descarga de la guinética. Enfrulla las mentes de los rivales. Acción. A ver. Acción. A ver. Quiero bajar, pero tengo miedo de después no poder volver a subir, ¿saben? Hay mucho bicho. Lo cual es normal porque aquí se los tomaría medio como fauna, pero habría que matarlos, ¿saben? Alguien. Alguien. No sé hasta donde va este señor... No sé hasta dónde va este señor. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡YA! ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! Se lleva el caballo entero, ¿sabes? vale, la segunda espada es la que hay que usar con bichos ha ido... Es un grifo. Me gustaría una recompensa, supongo. Puedo siempre usar un poco de pedazos. Lo que es que tengo una bolsa meagra en el momento. Los guardiános requiere mis productos. ¿Ahora esto? Aquí. Pinta de corona. Volvamos a la carretera. Como dije, lleva a la carretera principal y termina ahí. Estás buscando a alguien. No. 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 En estos lugares suele haber un medio ático, un lugar donde la gente guarda o no. Ah sí, hay dos, espera. Vale, mantequero, un tipo haciendo ejercicio aquí en el medio de la nada. Espera, yo puedo entrar a mi inventario. Como dije, puedo entrar a mi inventario. Me acabo de comer pan. Personajes, libros, a la G al inventario. Artesanía. Tengo un lingote de dimetil. Encontré un montón de lingotes. Placa de plata. Alquimia. No puedo hacer ninguno de estos. Alcohol tampoco. Pociones tampoco. Sustancias alquímicas tampoco. Armas. Tienes una poción de brujo, pero primero debes equiparla para poder usarla. Ok. Haz clic en la pestaña de útiles. Arrastra una poción a uno de los espacios para consumibles. Ahí. Ahí. El tema es que estos espacios para activar la posición. Primero espacio. O F para activar el segundo. R o F. R o F. R o F. Que dice. 20 de toxicidad. Duración del efecto. 30 segundos. Regeneración de vigor en combate. Acelera la regeneración de vigor. Y esta reduce temporalmente en 2 el nivel requerido para todos los objetos. No entiendo. Vale. ¿Y estos qué son? Piedra rúnica coloca en el hueco vacío de una espada para mejorar sus características. 10 de antiarmadura. Y 2% de probabilidad de aturdir. O sea que si yo le doy clic a una espada. Esta espada tiene que tener alguna forma de mejorarla. O sea que si hago así. No. No. Ah. Vale. Deben de haber armas mejores con huecos adentro. ¿No? Me imagino. ¿Esto qué es? Tengo una escalera. Eh. Leas para obtener más información. Vale. Agaga. Querido amigo. Disculpa por no preguntarte cómo te encuentras o cómo has estado durante estos últimos años. Eh. Tiempo escasea. Tengo noticias importantes. Vernos pronto. Ve al salguero cerca de Wisman. Vale. Ok. Y la caña de pescar esta. Se vende. Vale. Y aquí. Uff. Wow. Eh. Me siguen llegando cosas. Todo eso son cosas que me están llegando chicos. No se preocupen. Eh. Vale. Esto lo voy a ver después. Conseguí un huevo de cosas eh. Vale. Esta es la carta que vi. Los personajes. El mapa. Y tengo que ir al huerto blanco. Ok. Es a la G, ¿no? Sí. Vale. A la G es el inventario. O sea que... Bien. Bien. Voy a ver si puedo lutear. No. Aquí ya nada más, ¿no? Eh. Ese no es mi caballo. No es mi caballo. No es mi caballo. El caballo estaba dando a mi caballo algo. Vale. Ahí hay otra cosa. Tengo que ir entrando en todas las salas para lutear. Es... Está súper bien. No voy a llevar hierbas. Porque... Porque va a llegar un punto que todo esto me va a ser útil. Y si me quedo sin... Después tengo que ir a lutear. Yo... ¿Eso es un monstruo o es una persona? Un niño. No es tan rápido, Roche. Pero creo que está en el camino. No. Vamos para allá. Vamos a ver el molino. Tal vez en el molino. Es que... El molino es muy de... Muy de película. Hay una casa de viajero. Yo voy a ir luteando todo lo que vea. El tema es que... Van a haber grandes estancias de... Usas. Sin que yo pueda entrar. Así que voy a ir viendo despacio todo. El señor este no está viendo. Así que... Eh... ¿Por qué acá me dejó seleccionar dos cosas así de la nada? Hola. Hay noticias de Wistima. Vale. Eh... Esta no es la entrada. Vale. Quiero bajar un sonido un poquito... El sonido ambiente. Eh... Ahí está. No me deja escuchar algunas cosas. Voy a ver si... Vale. Nada. Esto tendría que tener una puerta... O no. O no tiene ninguna puerta. Vamos al molino directamente. Es que tiene una pinta de que en ese molino va a pasar... Hola señora. A ver. Mejora. Perdón. 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 ¿Dónde está mi caballo? Eh, estas son rojas. Vale. ¿Cien? ...¿Frique? ¿Frique? ¿Tú? ¿No sé quién se creyó que es? Hay una casa al lado del molino. Está muy desvencijado esto. Contra las luces... Oh, ojo, 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 ojo. ¿Esto es lo que quería? ¿Alco? alcohol mineral de hierro no sé para qué van a servir esas cosas pero ojo ojo ochuela objeto guante lentes de casa objeto magistral ojo hay distintos niveles de objetos gusta gusta que no se podrá entrar aquí de alguna forma porque tiene toda la pinta y toda la pinta de que en algún a vale subir por aquí a no pero qué cosas está bloqueado baja otra otra pierna no sé qué agarre y cordel y granuete y polvo de alquimista que debe ser para hacer alquimia no vale en cuanto en algún momento el juego me enseñará a hacer alquimia que me imagino un horno yo tenía sótano aquí no hay muchas cosas no me pregunto si en todos los juegos habrá habrá los mismos en todos los de witcher estará el mismo loot en mismos lugares después voy a voy a empezar una partida aparte cuando haya acabado como suja el baje tu al baja jaja mi léxico super dorado vale o no sé qué el caballo no va para atrás gira gira al calcó el cual búho salta caballito no quiere saltar bueno tengo que ir por ahí a ese chiquito tiene miedo de que lo mate como me mate bueno eh ahora entiendo lo de la movilidad del caballo esto es a rosy tri eh 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 ah es una persona tú qué susto qué susto vale se darán cuenta que no hemos estado haciendo mucho vale pero simplemente quiero quiero lutear todo lo posible eh juego sé que por ahí edito si ven que se vuelven cosas muy largas el tiempo se está volviendo un poco difícil crecerá el río si tiene pinta de que creció no ojo ojo esto es medio una una aldea jajajajajajajaja saben lo que se hace en las aldeas no se lutea hasta no poder más si algo nos enseñó el buen minecraft es que en las aldeas no hay más aquí en serio solo saqueadas de un estante lleno de cosas eso no hay luz ojo ojo unas escaleras mira o lugares escondidos eh bueno casi porque no no hay mucho y esta puerta va a ojo mira esta vía eh un ducado saliendo de un mundo de fantasía a cerveza rubia botella de agua ok eh que más que más que más ah no hay una vela en el suelo peligroso en una casa de madera no puedo llevar nada de aquí las tijeras y tú le agarras con un palazo de esas tijeras a alguien y y le voy a mandar a un amigo perdón por no contestar pero estoy en directo disculpen si se les hace agotado eh el problema vale yo tengo que ir hacia allá voy a hacer tipo un rodeo para ir viendo todas las las casitas ha aprendido por las malas que ha de estar atento a lo que le rodea porque nunca se sabe cuando encontrará algo o alguien interesante una doncella en apuros un mercader que vende género peculiar o una madriguera de monstruos estos lugares aparecen en el mapa con estos y con los tablones de anuncios personas que encargan misiones mercader armero herrero herborista alquimista lugar de poder cubil de monstruos mesa de reparación de armaduras y piedra de afilar vale no hay forma de a ver este hola vale me imagino que en algún momento una de estas personas me hablará me dará una misión tardará mucho en hablarme una persona y darme una misión y luego todo el que me cruce me dará una misión porque estos juegos son así hay una casa detrás de una casa me dice que está cerrado señora le dio un golpe a una puerta señora tampoco tampoco para poder ser así pobrecita tú se acabó viva aquí hay un tipo saludo saludo hay un tablón de anuncios me parece me vas a decir que no puede vaya por dios vale campesina vale tiene una mala pinta eso de que te lo comes y explota sabes hay que haber algo en esta casa que por cierto quiero ver esos guantes que me dieron muñeca de silla de no sé qué y mi libro ahí hay un libro pero el tipo pasa de cosas triviales no quiero ver una cosa porque me dieron unos guantes eh puedo hacer esto eh necesitas ingredientes eh para obtener efectos adicionales ok entonces que puedes crear se dividen en categorías vale si yo voy a este me dice si a los rivales que estén dentro del radio de la explosión destruye los cubiles de monstruos vale este es interesante vale 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 no sé qué es esto ojo o el hacha este cuánto dinero tiene puedo ver vale los guantes si los guantes eh me dan dos de armadura tres más dos y este tiene uno así que pedazo de guantes no hay mucha diferencia no? a ver me dijo que a la F para previsualizar o a la X a la X ah vale estoy previsualizando el hacha vale los que tengo ahora están buenos están buenas uy eh el hacha porque no puedo vale porque no tengo nivel esto no puedo tampoco no tampoco vale he conseguido un huevo cosas poción de bombas vale ah y se las equipa a tu? interesante eh he conseguido cervezas panes herramientas y un huevo de libros que es esto? piel de lobo ah y mira tenemos un bestiario encontramos a grifo cuando luches contra este monstruo eh 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 no sé que se puede aprender de todos los B por qué por qué no puedo what por qué no me deja bueno gracias señor inventario un gusto un gusto interactuar con ustedes ya soñé vale vamos a ver esa casa y ya vamos a la misión principal porque este pueblo es más grande de lo que parece y tengo la ligera sensación de que me voy a quedar aquí un buen rato así que así que así que vale me voy a meter en esa casa por última estás bien la señora tiene escorbuto polvo de alquimista ojo muñeco de magia negra muñeco buru tenía la señora con escorbuto ahí vale aquí nada mucho ruido ah no este es el señor con escorbuto que le pasa señor local una trompa pero mal eh vale vámonos vale tenemos la taberna lo subiendo alfajor los fajores mi fojuri ¿Qué? Hazlo de eso antes de haber problemas. Eso es tu brazo de armas, los Temerianos. Ellos tienen derecho a estar ahí. Esto no es Tymeria no más, viejo hermano. Es Nylfgaard ahora. Es mi cabeza. ¿Qué? ¿Dioses? No voy a beber con Weevilos, ¡es frecuente! Te pregunto perdón por esos tugs. No necesidad. Estamos acostumbrados. Boke a jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Mm-hmm. Already had the pleasure. One mean beast. Mean? Night way for a hunter, to put it. Clawed Lena so bad, pulled things one foot in the grave. It does no good to wallow in misfortune. How can I be of service? For the drop of vodka for me. And you? Something to wet your tongue. Okay. Show me what you have behind the counter. Okay. Okay. Wow. Vale, tiene cosas la señora, eh. Eh... Para elaborar brebajes alquímicos, para brebajes alquímicos... Ojo, botella de agua. Voy a llevarme una de estas. Eh, no. Me voy a llevar... Dos. Tengo poco dinero. Uy, ¿esto qué es? Foltes. Foltes. De la carta de unidad. Lord. Unidad de los efectos de clima. Escachaladora, lluvia, terrencia y niebla. Eh... Fiel de combate de... Wow. Obidad especial de la carta. Lazo estrecho. Colócala junto a una carta con el mismo nombre para aplicar la fuerza de ambas. Eh... Habidad especial. Combate de cuerpo. Fiel de combate. Fuerza de la carga. Ya tengo este objeto, me dice. Vale. Eh... Eh... Catapulta. Ah... Eh... 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 Esto es una... Esto es un juego. Vale. ¿Hay un contrato en ese, Griffin? No. No al momento. Había que ser. A lo pronto como una hermana... Ahora... Llega. Nosotros... Looking for a woman. Raven haired, Violet eyes. Dresses in black and white. Riding in from Willoughby. Y, eh... Y, eh... Tan extraño como suena... Lilac en goosberries. Puede haber sabido eso. No he visto ni sabido de esa señora. Creo que me lo recuerdo. Sí. Especialmente difícil de olvidar este. Eh... Una conversación... El diálogo... Vale. ¿Qué sitio tan concurrido? Eh... ¿Qué sitio tan concurrido? Un lugar muy ocupado que tienes. La nación está en el movimiento. Algunos buscan a Kinn. Los otros... Entonces... La guerra ha sido buena para tu... Sí. Hasta ahora. Pero sería mejor saber paz de nuevo. Gracias. Vale. ¿Puedes ayudarte a bandasar eso? Por favor. No he decapitado todavía. Luego le voy a preguntar a Yennefer. Mm-hmm. Solo recuerda. No llamar la atención. No lo hayan. No han llegado a medirlo. No lo hayas. No lo hayas. Es mejor eso que burning la harvista. Oh, Drommel. Drommel. Drommel, eres malo que una coca de cabeza. ¿Por qué están marcando en el trabajo? ¿Eh? Barajas. Menú. Barajas. Libros. Artesanías. Alcimia. Inventario. Mapa del mundo. Misiones. Personaje. Meditación. bestiario barajas ah, vale a ver, así editación, personajes vivos, artesanos ah inventario aquí tienen que estar, ¿no? pero ¿dónde? ¿dónde están las barajas? una puta idea, Choy vale, entonces tengo que hablar con toda esta gente estoy buscando a alguien y nos buscamos paz y quieto fuera de mi cara, freak porque tu respiración se suena mi bebé vale, vale ahora voy a hablar de la gente ¿seguirá la señal de Axia? influye las mentes del agente, para que hagan lo que quieras espera más percos que en algún momento resistente durante un video pero sucede en el panel de personajes Ok, ok. Ok, vamos con el dos porque... Toma. Los chicos dicen que la señora caminó a través de la ciudad hace unos días atrás. Haciendo muy rápido que la tiró a Radeboor en una caja. ¿En qué camino ella fue? No lo sé. Hay muchas carreteras que siguen hacia la calle principal. Podría haber ido a cualquier lugar. ¡Oye, gente! ¡El hombre ha tomado la mente de Micah! Uh-huh, y voy a tomar tu lengua si no te cuentes. Toma. ¿Quién te puso en tu lugar? Cabrón. Vale, voy a acabar la grabación. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho. De ser así, dejen un buen nick y nos vemos en el siguiente. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.